El enchilada plate, dos enchiladas mexicanas, dos enchiladas, o dos con salsa de chipotle, con arras y con frijoles, más un refresco favorito, por 5.49, solamente en el rinconcito, dos enchiladas de pollo más un refresco favoritos, la mejor soda de México. El enchilada plate, solo por 5.49, más un favorito, en el rinconcito, mmm, it's so good. Gracias.